Yo decía en cámara, mis amigos, buenas noches, bienvenidos, vamos a contar historias de vidas. Ahora lo escucho por la radio, hay un programa que dice historias de vidas también. Y yo explicaba las historias de las vidas humanas, pero también las historias que la televisión le debe a las vidas que las sustentan. La televisión no es ese aparatito, ni este video es bonito, es la gente, lo que estamos acá es lo que está en el otro lado. Si no hay un vínculo entre nosotros, la gente, ¿va a haber un vínculo entre las máquinas? Especial aniversario, este jueves a las 20.30.